Bueno, atención pichichas y pichichos y todas las mascotas de Argentina. Todos juntos, adelante de la pantalla, sentaditos allí, porque nos vamos a la Vete. Estamos en la clínica veterinaria de Eva Ingerman. Hoy la doctora tiene una muy buena noticia para contarnos, Eva, en qué consiste, de qué se trata. Buen día. Hola, buenos días. Efectivamente es una gran noticia, ya que se ha firmado un convenio entre la municipalidad, el Colegio de Veterinarios y muchas veterinarias de la provincia y la ciudad de Córdoba. ¿Y de qué consta este convenio? Consta de castraciones masivas gratuitas para todas mascotas o todo animalito, ya sea un perro, un gato, ya sea macho o hembra, da lo mismo, que esté en situación de calle o que viva en una casa donde no haya recursos para justamente acceder a este tipo de cirugías. Porque es importante que lo sepan, porque es importante que lo difundamos, es porque estas campañas no se hacen muy seguido, entonces ahora aprovechemos en poder anotar a estas mascotas para poderlas castrar y evitar que haya tantos animalitos en situación de calle, ya que generalmente todos estos perritos y gatitos siguen teniendo cría, siguen teniendo cría y estos animales vuelven a estar en situación de calle y cada vez es mayor la población de animales que sufren el hecho de no tener un hogar. ¿Cómo se obtienen los turnos para estas castraciones? Bueno, va a aparecer en pantalla un mail que es justamente donde ustedes tienen que escribir las características de su mascota y el por qué quieren acceder a este servicio gratuito. Se pide responsabilidad y justamente solidaridad en ser conscientes de que esto es gratuito y darle lugar a las personas que realmente no pueden pagar una castración. Pedís el turno, te asignan un turno, te asignan una veterinaria, vos te consultas, te comunicas vía teléfono con la clínica y ahí acuerdan con el veterinario el día y hora para la fecha de la cirugía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy bien, señores. 10 de la mañana con 13 minutos en la República Argentina. Estoy en contacto con Miriam Viettel.